Mis queridos Ouyitis ¿Ves? Está toda la habitación llena de cristalcito rojo Qué bonito de nuevo Exacto Y lo que más me gustó Como de buena alavanta ¿Ya lo leíste? Claro, mi chico Este hilo simboliza nuestra conexión eterna No importa cuánto se estire o se enrede Jamás se va a romper nuestro amor Siempre encontrará el camino que une nuestras almas Ok, sigo el caminito Vamos a la arriba No importa No importa No importa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días, listos para el programa, venga la alegría fin de semana y nuestro mantra del día. ¡Venga la alegría fin de semana! Oigan, va a llegar Halloween y es mi época favorita. Aquí tenemos a R de Robin Cooper. Es de Rey, no de Rey Grupera. A mí me tocó así. Hoy están buenísimos tus disfraces. Soy Gatubela. Sí, les quiero pasar el Fercatip con tiempo porque luego se acaban. Ya saben que todos los años yo siempre me voy a disfraces de peli con mi querida Mariana Ochoa. Apañen los suyos porque de verdad vuelan y siempre tiene grandes disfraces. Y los mejores precios, chavos. Cuando no le cuentas a tu manager que te hiciste un cambio de look y viene a regañarte. Güey, ¿qué te hiciste? Pues sentí que era apropiado. Así tengo, pero... Ya me vas a sacar de la agencia. Queridos Fercowers, de verdad no había tenido ni cinco minutos para poder echar el chal, platicar. Yo sé que van a estar muy en shock con las historias que acabo de subir. Pues bueno, ya salieron a la luz. Ahí está muchas de las cosas que estaban queriendo saber de cómo fue el reencuentro y qué es lo que pasó. Luego platicamos de eso. Y también necesito platicarles de Gitana, que estoy súper contenta con lo que está pasando con Gitana. Ha sido una locura. Yo estoy a full trabajando, pero muy, 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 muy contenta de que Gitana ya salió a la luz. Así que tienen la oportunidad de comprar su colección completa. Y acuérdense que hay regalitos para las primeras. Y luego también siempre van a tener regalitos porque Gitana es toda una experiencia. Hay cuarzo de amor, hay joyero. Y mañana o a partir de hoy, yo no sé qué día vivo, a partir de hoy también ya pueden comprar individualmente los collares. Toda la información se las voy a dejar en las siguientes historias. Pero para que ustedes se pongan muy gitanas. Así que ya está totalmente a la mano de todos ustedes. Pónganle ahí clic, clic, clic en las historias. Y yo vengo para atrás. Lo que hay que hacer, ¿me entiendes? Vamos a pintar. Pedro Ross, coming back. Where are you from? Coming back. Where are you from? From Mexcho City. Mexcho. Contare la historia. Con el apodo de Chona Todos la conocen con el No sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se Se arranca la banda con la primera canción A ver, pues salud Salud, salud Salud, salud, mamita bonita Mamita trabajadora Bueno, así nos venimos Regresando a la vida real De esa cabaña tan bonita De este lugar tan maravilloso Donde hay una bruja que viene de fusión Ya me robaron mi gorra de fusión Qué bonito Pues ahora sí Vamos a regresar bien prontito aquí Tengo que agradecerles tanto A mi gente de Orgánico Familia Qué bonito Orgánico Boutique Pero prontito Prometemos que venimos con más tiempo A disfrutar más de esto Gracias Por todo lo bonito Que nos han hecho Qué brujita Qué brujita Está delicioso El ojero familia Bonito dominguito Oigan Este Bendito Dios Un domingo con solecito Y con buen tiempo Me encanta Nada He tenido todos los días De locos Gracias a Dios Con mucho trabajo Con muchas cosas que hacer No he tenido chance De poder hacer el en vivo Les prometí que lo iba a hacer Mañana Mañana Lo tengo que hacer Sí o sí Además hay muchas cosas Que quiero platicar también Que creo que tenemos que platicar Asentarles por ahí Una noticia muy idiota Que ha salido por ahí En un medio Muy idiota la noticia Porque no Está totalmente sacada de contexto Está totalmente Tergiversada la información O más bien No se terminó de poner Todas las palabras Que se dijeron Y por qué se dijeron Entonces luego Se los explicaré Más bien Solo decirles A toda mi familia Que están aquí Todos escuchándome Gracias por apoyar siempre Gracias por el cariño Gracias por no creer esas cosas Y luego escuchar de mi boca Lo que realmente se dijo Que además Gracias a Dios Y gracias a Dios Como decía Se dijo en varios medios O en varios lugares Varias personas Estaban presentes Estaban Pueden dar fe Gracias a Dios No estaba No estoy mintiendo Con lo que digo Ya se puede saber Quién miente más bien O quién no terminó De poner la información completa Pero nada Platicaremos ese tema Porque yo estoy De lo más tranquilo Sabiendo lo que dije Y sabiendo por qué lo dije Con toda la razón De Diosito Y con toda la razón Del mundo Y resaltando también Lo bonito De los lugares Y de los proyectos Donde he estado Porque eso es lo primero Que hice Resaltar Agradecer Y enaltecer Los lugares Donde he estado Pero decir Qué es lo que sí Aportó cada uno Y qué es lo que no Aportó cada uno Y ya Simplemente es eso No tienen nada De malo De la forma En la que se dijo De la forma En la que lo pusieron Más bien Así que familia Luego estamos platicando Mañana les prometo En vivo Sí o sí Besotes V obviamente Sí o sí Así que vibration Baja Ártir